Hola y bienvenidos a Setas del Cantábrico, el canal de YouTube dedicado a la micología y al increíble mundo de los hongos. Saludos amigos, como veis estoy bajo las encinas, por aquí al lado cerca hay pinos y he encontrado aquí una seta de un género muy difícil pero muy interesante para el que quiera recolectar setas comestibles. Aquí la tenemos. Bien, esta seta pertenece a un género muy interesante porque toda aquella persona que quiera recolectar setas comestibles sería recomendable que aprendiera a reconocer este género. Voy a extraerla, a ver si adivinamos cuál es. Lo veo difícil. Bueno, aquí está. Aquí está. Bueno, a ver, en primer lugar vemos que el sombrero es convexo, de este color marrón amarillento, con estas máculas o manchas que tiene más marrones, más oscuras, y es mucoso, es viscoso. Esto es importante para este género, que luego os diré qué género es, porque depende si es viscoso el sombrero o no, si el pie es seco o no, si los dos son viscosos o no. Bueno, pues se va a ir encuadrando en secciones dentro del género, porque es un género larguísimo, quizás el más complicado de todos. Bien, ahora vamos a ver la parte de abajo del sombrero y el pie. Bueno, pues mirad, láminas, láminas amarillentas, amarillentocráceas, y el pie. Esto es interesante para conocer el género, muy interesante. ¿Veis esta especie de pelos, especie de telaraña que tiene? Bueno, pues esta telaraña son restos de una cortina, es decir, cuando el hongo está más cerrado, es más joven, hay una cortina, una especie de telaraña que une el borde del sombrero con el pie. Según se va abriendo el sombrero, se va haciendo grande, se rompe esta telaraña y los restos quedan en el pie. Bien, y este color marrón es característico de este género, pues es el color de la esporada, es decir, las esporas han caído sobre estos restos y le han dado este color marrón, ferruginoso. Bien, estos pelillos, que son los restos de la cortina, y ahora la forma del pie. Como veis, es un pie bulboso, pero bueno, tiene un bulbo muy delimitado, o sea, un bulbo circunciso, bien delimitado. Como es de forma anapiforme, porque, en fin, hay otros pies bulbosos que no están tan marginados, no están tan bien delimitados. Esta silueta es característica de un grupo dentro de este género, el bulbo marginado, grande, robusto. Bueno, pues vamos a ver, decir la especie de este hongo, este género, es muy difícil. Hace falta microscopía, es más, porque además esta especie, precisamente, pertenece a un grupo, a una sección, la sección santofili, dentro del género, que es todavía más complicada sin microscopio. Bien, pues este género, como veis, lo resto de la cortina, esto es lo que da el nombre, es el género cortinarius. Difícil donde los haya, quizás el más difícil de todas, de todos los géneros, de las setas que vemos en el campo, así, grandes, robustas, con forma de paraguas, el más difícil. Y dentro del género, este grupo, dentro del género, la sección santofili, que viene a significar de láminas amarillas, amarillentas, es todavía más complicado, sin microscopio. Aunque se pueden hacer valoraciones en campo, saber la especie es prácticamente, vamos, para mí, imposible, por lo que no voy a atreverme a decir la especie, había que llevarla al microscopio. Bien, la característica de este género, cortinarius, es que, aunque las láminas tengan distintos colores desde joven, porque algunas las tienen amarillentas, otras violáceas, otras verdosas, siempre la característica es que en la madurez las esporas son, las esporadas es de color ferruginio, de color marrón ferruginoso. Bueno, como os digo, mira, veis el pie, el color de la esporada en los restos de cortina del pie, aquí la sacamos, miradla, color óxido de hierro, color marrón. A ver si se ve un poco mejor. Ahí veis el color, perfecto. Esto es característico de este género, cortinarius, es más difícil, ¿eh? Pero está bien que lo conozcan los recolectores principiantes, que quieren recolectar setas comestibles, estaría bien que conocieran este género, porque aquí hay setas muy, muy venenosas en este género, y apenas un par de especies comestibles que merezcan la pena. Vamos a partirle por la mitad, a cortarle, para ver el color de la carne. Bueno, le voy a poner este aquí, y aquí vemos esto. Bueno, veis que el color de la carne es amarillento, pálido, y en este género, en el campo, se le puede hacer, quiero que vean el paquete, ¿sabes? Pues, se le puede hacer una prueba, para que nos ayude, nos ayude a clasificarlo, pero que sin microscopio va a ser muy difícil. Y es que se utiliza mucho en este género, pues esto, como veis aquí, el hidróxido potásico. Este está en lentejas, está en sólido, pero también lo hay líquido, con cuentagotas. Bien, vamos a sacar una lenteja, y vamos a hacer una prueba a la carne, a ver de qué color adquiere. Yo la cojo con la mano, aunque es potasa, pero no pasa nada. Pero hay más presentaciones de ella. Bueno, vamos a ver, ponemos la carne, aquí, y frotamos un poco con ello. Pues veo que adquiere un color rosa-liláceo, rosáceo, me parece a mí, a ver en el pie. También, pero bueno, aquí vemos, yo diría, aunque es subjetivo lo de los colores, que es un color, no sé, a mí me suelta un poco liláceo, rosáceo. Y esto me ayuda, me ayuda, eh, que vuelvo a decir, con todas las precauciones, que es muy difícil de clasificar en el campo. Que se asemeja a un Cortinarius, Cortinarius elegantior, una variedad de él, Quercilicis. Puede ser, eh, que lo digo, a ver, con todas las reservas, ni mucho menos sé 100% que es él, para que vean lo difícil que es este género. Pero, al estar bajo encinas, aunque realmente también hay, hay pinos cerca, y este Cortinarius, el Cortinarius elegantior, es más bien de coníferas de montaña, pero la variedad Quercilicis se da bajo encinas. Y este color, pues, me ayuda a encuadrarlo más, antes de llevarlo al microscopio. Porque hay otros Cortinarius, como el fulmíneos, pero adquiere otro color más verdoso, al contacto con el, la potasa. Y haz que chulo. Menudo complicado es este género, amigos míos. Bueno, el más complicado, pero así es de interesante. Hay que hacerse especialista en el género, muy especialista, para poder clasificarlos en condiciones. Para algunos autores hay más de 1500 especies. Pero el género Cortinarius se caracteriza, una cosa es característica de todas las especies, del género Cortinarius. Y es la esporada de color marrón, marrón ferruginoso. Eso es, y son hongos micorrizógenos, también. Este está asociado a encinas o a pinos. O sea que nunca, por malos que sean, los romperemos. Siempre las dejaremos en el sitio. Ahora bien, para estudiarlo, desde luego, hay que hacer estas cosas o llevarse a la casa. Cortinarius, en mi opinión, con toda la reserva, sin querer ser atrevido para el que sabe de setas, el Legantior, que no estoy seguro si es el Legantior puro porque hay pinos, o es la variedad Cuercilicis porque está bajo encinas. Género extremadamente difícil. No comestible. Bueno, amigos, pues nada, hasta la vista. No olvidéis suscribiros y hasta la próxima seta. Gracias. 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 Gracias.